Segundo hotel que visitamos de la cadena Howard Johnson en este programa. Nos fuimos hacia el este, pero seguimos en la provincia de Córdoba. Estamos en la ciudad, una preciosa ciudad, San Francisco se llama. Ella es Micaela Racero y es comercial aquí en el Hotel Howard Johnson de San Francisco. Entre todo, muchísimas gracias por recibirnos y hablar con vos acerca un poco del alojamiento. Principalmente, primero la ubicación, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, buenas a todos, un cordial saludo para todos. Estamos ubicados por ruta provincial número 1 y una de las principales avenidas que es Juan de Garay. Estamos a la salida de la ciudad. Es un hotel que está, digamos, para llegar es muy fácil, porque estás, digamos, sobre un acceso importante de la ciudad. Exacto, y una de las avenidas principales. Perfecto, y de la ciudad estamos a cuánto, en auto 5 minutos. Sí, 5 o 7 minutos. Ok, perfecto. Aproximadamente. Un lugar tranquilo, un lugar muy tranquilo. No estamos en plena ciudad, estamos en las afueras. Entonces, como se caracterizan varios de los hoteles Howard Johnson de la Argentina, estacionamiento propio. Estacionamiento propio. ¿Cantidad de habitaciones? Tenemos 44 habitaciones con 5 categorías diferentes, entre ellas cuádruples, triples, matrimonial estándar, tenemos matrimonial superior también. Y tenemos la habitación twin, que son con camas separadas. La cuádruple es fantástica, porque vos venís con tu familia, si tenés, no sé, dos nenes, por ejemplo, y te ubicás en una habitación bien amplia y bastante cómoda también. Y vamos a hablar un poquito de los servicios que tiene también el hotel, como por ejemplo, el spa. Tengo entendido que es el único hotel de la ciudad completa climatizada. Exactamente, sí. Tenemos piscina climatizada, se utiliza durante todo el año. Sí. Se va regulando, depende del clima. Y después tenemos una piscina que también es de exterior. Esa piscina... Enorme. Sí, tiene un solarium bastante grande. Está ubicada en el parque, donde también hay una cancha de fútbol, por ejemplo, para que jueguen los niños. Hay sectores de recreación también, areneros y juegos también para los menores. Esa pilota se habilita como siempre, bueno, en temporada de verano, no sé, noviembre, marzo, o sea, cuando empieza el calor se empieza a habilitar ya. Exacto. Según la temporada, ¿no? Si empieza antes el calor o no. Exactamente. Ok. Y aparte de la piscina climatizada, el spa cuenta también con una sala de masajes de las más lindas, ¿eh? Que vimos hasta ahora. Sí. Muy bien ambientada y grande, aparte. Exactamente. Tiene lo que son masajes de diferentes tiempos, hay lo que son faciales también, además trabaja con lo que son piedras calientes y eso va dependiendo del gusto de cada huésped también. Gimnasio, cuenta con gimnasio para que no pierdas también tu actividad física. Un parque enorme. Algo importante también que siempre buscan los huéspedes, el desayuno. Sí, es un desayuno buffet que también es uno de los pocos hoteles de la localidad que lo ofrece, de la localidad de San Francisco. Y bueno, tenemos un restaurante que los huéspedes cuando quieran pasar, digamos, a hospedarse, pueden cenar, pueden almorzar. Claro, sí, aprovechá y digamos que eso está bueno saberlo también, ya que estamos, si no tenés que movilizarte esos siete minutos hasta el centro de la ciudad para comer, después volver, no, bueno, tenés acá todos los servicios. O sea, si tenés que hacer una estadía y no querés moverte del hotel, no te mueves del hotel y tenés todo acá incluido, almuerzo, cena, si no sé, necesitas a la noche una bebida, lo que quieras a la habitación, noche de bodas también. Exactamente, sí, también vienen muchos grupos, por ejemplo, de amigas a pasar el fin de semana, sesiones de spa, están en la piscina, toman unos tragos. Y bueno, sí, también mucha concurrencia de lo que es noche de bodas, de hecho también se hacen celebraciones de bodas y de eventos sociales. Tiene un salón hermoso, un salón hermoso, un salón de eventos muy, pero muy grande. Y sabemos también que, bueno, que San Francisco es una ciudad también muy pujante, muy industrial y muy de trabajo, así que tiene su parte corporativa también con una sala de reuniones. Exactamente, una sala corporativa más o menos con capacidad de 25 personas para auditorio, un poquito más quizás. Y sí, después tenemos otros dos anuales que están más enfocados en la parte social. Perfecto. Fíjate porque si tenés que, acá estamos en Argentina, ¿no? Precio, calidad, fíjate que te conviene, ¿eh? Porque a mí me parece que te convendría, si sumamos esas dos cositas y por todos los servicios que tiene el hotel y el precio que está en las habitaciones del hotel, venir acá y pasarte unas vacaciones alucinantes. Y acá, si querés, estás cerquita de las sierras también para hacerte una escapada, venir, descansar acá y después ir a conocer otro lugar lindo de la provincia de Córdoba. Pero no te olvides, tenés que pasar por acá, por San Francisco, porque este hotel está precioso. Perfecto. Muchísimas gracias por la recorrida que nos hicieron y por estos días que estuvimos alojados acá trabajando. Súper recomendable. Howard Johnson, San Francisco, Mika, muchísimas gracias. Por favor, un placer recibirlos. Y seguimos recorriendo hoteles de la cadena. Vamos.